al final de este vídeo te dejaré un vídeo para que te rías como nunca y también el vídeo aparecerá fijado en los comentarios y que ve a verlo cuando termines este vídeo yo lo tengo que ir ahora a jonas comercial antes eso eso es ahí en la maría monte 189 frente al cementerio de la gómez entre la 20 y la 22 en villa agrícola se me jodió el aro del carro está ya no entiende está puesto aquí el aro se siente como tambaleando y se me dañó una goma también parece que caí un hoyo ayer en la noche y que se yo que yo te hago que vaya a buscarlo o que lo arregle si ya el paso el paso el que brega con eso es ahí en con el comercial esa gente tienen de todo y tienen goma nueva y usada lubricante batería reparación de arroz de magnesio me habla con al comer pero ya que no sé dónde es eso frente al cementerio de la gómez bueno aquí en de podemos llamar al 809 536 8541 o al celular 809 299 8541 yo puedo ver montate en la cabeza llévalo toma y